DJ Switch Romo, 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 dame romo Yo quiero beber pa' ponerme loco Tomando con mujeres y tirando fotos Comprando de las dealers que yo conozco Tomando Blue Label y Rosé Prendiendo la hookah drinking Alize Tú eres mi reina mami y yo tu rey Tomando contigo es un placer Romo, 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 dame romo Si tienes novio, ma yo te provoco Me gusta el iced tea pero quiero coco Mujeres en la calle drinking Hennessy Buscando la fiesta mami donde mi Nadando en el río sin patir Mami ponte en rola que ya nos vamos Te como con Nutella si esta muy buena Romo, 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 dame romo Cuarto hay pa' to' hoy se bebe coño Los lambones activos se pusien activo Quieren de mi romo, 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 romo Ya llegamos, cruzamos en el VIP Y pa' quieto mami a traerte a mi Romo, 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 romo Le mandé dos moe y un whisky Beban, 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 vamos a ponernos mal Que mañana no nos acordemos de nada Aquí hay money show, no le pare el nada Happy, 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 ya me puse happy Loco, 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 ya estamos loco Tu mujer se va conmigo, conmigo ella va a rapar Lo siento, es que tú no estás de nada Most One Family, Faded Music Crew Paco Prada Lito, tru Boss